Antes que nada, buenos días, estamos con Ana, que vamos a hablar, se viene una fiesta linda en Colonia, Ana, con el tema de las vietas en familia, bueno, contanos un poquito, buenos días, Ana Gatti de la ciudad de Colonia, ¿cómo te va? Buenos días, Rulo, buenos días a toda la gente por ahí, por la casa, un fuerte abrazo para todos por ahí, y bueno, sí, tenemos un festival este fin de semana, un festival de pruebas de rienda, como decimos siempre, un ambiente muy lindo, el de la rienda, un ambiente muy familiar, y eso es lo que queremos siempre resaltar de esto, la unión, desde el más chico hasta el más grande, y bueno, es lo que apuntamos siempre, así que bueno, el fin de semana vamos a tener un festival de esos, para colaborar con la Escuela 60 de San Pedro, y bueno, arrancando desde temprano, nueve y media de la mañana, con categorías de niños, de damas, de hombres, bueno, servicio de lo que es asado con cuero, chorizo en mediodía, servicio de cantina, y bueno, después por la tarde vamos a estar haciendo pruebas por tiempo, y después una prueba de rienda mixta. Contanos un poquito, porque bueno, allí, llegar a Colonia, uno conoce el lugar, ¿cómo se llega a ese lugar? El Cartódromo, si no me equivoco, ¿no? El Cartódromo de Colonia, sí, bueno, vendría a ser por la carretera del Real, muchos la conocen, por Luis Alberto Herrera, y bueno, ahí seguís, entrás ahí lo que es la rotonda de la estación de servicio, y bueno, y ahí volcás por Luis Alberto Herrera, seguís hasta donde está la curva del Real, la curva del Club Real de San Carlos, te volcás a mano derecha por Avenida Quinque, y ahí hace tipo una S en la calle, y te lleva precisamente a la arcada del Cartódromo, así que es bastante fácil de llegar por ahí. Y si no preguntás, que sin duda van a saber cómo explicarte la gente. Todo el mundo conoce ese lugar. Bueno Ana, ¿cómo se organiza esto? Me decías que se beneficia en la escuela, quizás único beneficio importante que tienen del año, contanos un poquito. Sí, nosotros somos una sociedad criolla, los andariegos, bueno, ya tenemos 12 años en ver lo que es esto, siempre organizando festivales, y siempre a beneficios, ¿no? De distintas instituciones, como lo hemos hecho también escuelas, club deportivo, bueno, también en su momento para quien lo necesita, cuando se pasa por una enfermedad o demás, también hemos estado, hemos incluso organizado ahí por la casa también, para gente que lo necesita, y bueno, hemos andado un poco por todo el departamento, en Tarariras, también haciendo distintos beneficios, y bueno, acá en Colonia también, y esta vez se está beneficiando la Escuela 60 de San Pedro, una escuelita rural, y bueno, vamos a colaborar ahí con esa institución. Obviamente que ustedes ayudan, arman toda la cosa, ustedes se divierten, la panza bárbaro, pero se beneficia gente, ¿eh? Eso darle un poco, un poco, no, bastante seriedad a la cosa. ¿Qué es la prueba de rienda para ti, Ana, que te conozco hace muchos años, te conozco de otro lado de la emisora de radio, pero bueno, ¿qué es para ti esta fiesta que se hace, que organiza? Para mí, o sea, la prueba de rienda es mucho, para mí es una pasión, es una unión que genera mucha unión con el caballo, es un deporte nacional, desde el 2006, es un deporte nacional, pero es un deporte nacional que une muchísimo, une familias, une amigos, pero la unión que se genera con el caballo es única, ¿me entendés? Entonces, pasás los días con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue el fin de semana, estás entrenando, te haces de un gran amigo que es el caballo, ¿no? Y muchos de los rienderos siempre decimos, llegás a un vínculo que son dos corazones palpitando al mismo ritmo, porque sí, es eso lo que genera. Para tener un buen desarrollo en el deporte, una buena actividad, bueno, tenés que generar ese vínculo con el animal y prácticamente ser uno solo. Entonces, eso es lo lindo también de este deporte y bueno, siempre digo que cuando uno ama lo que hace, hay que devolver un poquito también. Entonces, muchas veces estos festivales que nos ponemos al hombro es por el bien del deporte mismo también y siempre intentando de que eso, que es lindo. Yo tengo amigos, ponele que son familia hoy en día, que los conocí gracias a un caballo, gracias a este deporte, los pruebas de rienda, desde la otra punta del país, como puede ser Tacuarembó o, bueno, o distintos lugares. Y entonces genera mucho vínculo, mucha unión también y bueno, y eso es lo que queremos siempre resaltar y marcar, un festival para la familia. Sí, aparte es mantener un poco bastante la tradición, porque hemos visto chiquitos, chiquitos, no compitiendo, pero siguen andando a caballo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo siempre digo, cuando uno genera este vínculo con el animal, desde niño o bueno, yo en mi caso arranqué a los 13, 14 años y digo, doy gracias a eso, porque bueno, a mí me alejó de una cantidad de cosas que hoy sabemos que existe lamentablemente y yo dejaba muchas veces la salida de un baile, de un boliche, de un día, de un sábado de noche, porque al otro día tenía que ir a correr pruebas de rienda y estaba feliz de acostarme temprano y saber que al otro día había que madrugar para salir para un lado o para el otro. Y bueno, creo que eso también es lo lindo, cuando uno tiene una pasión, cuando uno tiene un deporte así, es lo que te motiva a seguir siempre para adelante y hacer vista ciega, como quien dice, a muchas cosas que hoy en día a los gurises tienen ahí chance de entrar en eso. Y durante la semana, el caballo, la yegua, lo que fuere, en tu casa, ¿cómo es el trato con el animal que después va a ir a competir junto con el titular? Ni que hablar, que sí, es un entrenamiento diario. Hay veces que, bueno, por motivos de trabajo y demás, se complica un poco, pero todos los días hay que estar, hay que estar para alimentarlo, hay que estar para entrenarlo, hay que estar para cuidarlo, obviamente, ¿no? Y siempre estar pensando en hacerlo mejor para ellos. He visto, Ana, uno que conoce más que nada esta zona, que gente muy humilde también va por su caballo a competir. ¿Eso significa que lo puede hacer cualquiera, que no tiene un costo operativo grande? Es así, o sea, esto es un deporte, yo digo, une y une edades, une clases sociales, une familia, une amigos. Es un deporte para todos, ¿no? En el caso de ahora, el fin de semana, a la mañana, no se va a cobrar inscripción en ninguna de las categorías. Los niños, las damas, los hombres van a venir a participar sin cobrar inscripción. Después, bueno, también, viste, en la tarde algunas pruebas van a tener inscripción, pero vos podés venir y participar. Inscripciones también módicas, son 300 pesos las inscripciones, tampoco es que apuntamos a eso, a que sea para todo el mundo y que todo el mundo pueda venir y participar. Y lo recaudado en las inscripciones se vuelca al premio siempre, es totalmente para el premio en los festivales nuestros. ¿A qué hora estaría empezando, Ana? 9 y media de la mañana, con los más chiquitos, después las damas y, bueno, los hombres. Paramos al mediodía, también al mediodía va a haber un grupo de danzas, alegrías de mi pago, de aquí de la zona. Y, bueno, después lo que son las pruebas por tiempo, a la tarde. Y después cerramos con una prueba de rienda mixta para todas las categorías. Bueno, Ana, lo mejor, es un hecho que hay quien va a ir por allá de las cámaras, aquí de Canal 4, porque nos gusta mucho leer imagen para la gente, gente que no puede ir, o gente que, aunque ahora está bastante, bastante, no, muy, muy promocionado este tipo de actividades. Y, bueno, creo que a la gente le gusta mucho y seguramente mucha gente va a ir a participar por allí, que nos consta, que nos consta que trabajan muy bien en la organización. ¿Quién va a relatar? Fundamentalmente. Va a estar relatando ahí el cotorraño tuyo, Gerardo Riguar, un gran amigo también. Ah, muy bien. Y Gustavo García de Dolores, son los dos relatores que van a estar. Parte importante en esta actividad, que le ponen la adrenalina pura a todas. Yo, que no entiendo mucho, me entusiasmo de todo esto. Ana, un gustazo, mucha suerte, y bueno, y vamos a estar promocionando esa actividad para este próximo domingo en el cartódromo de Colonia. Va llegando, lo de acá a la vuelta lo conocemos todos, pero que va llegando, que van a ir gente afuera, después que pasa la entrada a Colonia, a cualquiera, ¡Eh, señor, venga, ¿dónde queda el cartódromo? Todo el mundo lo conoce. Tal cual. Y hoy en día también con el GPS y eso, los celulares, es un adelanto. Por suerte eso es una ayuda. Totalmente de acuerdo. Ana, muchísimas gracias. Que les vaya lindo, que se beneficie mucho la escuela, que este es el kit de la cuestión, y que ustedes se diviertan como debe ser. Muchas gracias, Ana. Gracias, Rulo, y bueno, saludos a todos por ahí, saludos a, bueno, otro de, como yo digo, un amigo que es en torno a familia, ya Ramón Interminable Pototo López, de ahí de Fuerlacácez, que bueno, para mí es como un abuelo, y sé que siempre está ahí mirando el canal, así que el saludo para él y para todos los vienderos de Fuerlacácez, que hay una cantidad y muchos nos van a estar acompañando el domingo, así que un fuerte abrazo para todos por ahí. Un abrazo, Rulo, y nos estamos viendo.